Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta ocasión muy especial, porque bueno, como ustedes sabrán, estamos en cuarentena, estamos en cuarentena, no sabes qué hacer con tu vida, estás ahí acomodando cajones, tu ropa, tus zapatos, encontraste comida de hace dos meses abajo de tu cama, esta cuarentena nos está acabando, amigos. Y bueno, por eso es que el día de hoy voy a hacer algo que nunca se había hecho en internet. Una video reacción. Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba, qué impactante noticia. Ay, Dios mío, ¿por qué no me preparas para esto? Ay, se me está bajando la piscina. Pues bueno, vamos a reaccionar el día de hoy a la serie, a la serie que marcó el inicio del Whatever Tomorrow Cry, liderados, liderados por Gabriel Montiel, Whatever Tomorrow, ahí ni de peda nos imaginábamos que Whatever Tomorrow pudiera ser lo que fue. Entonces, pues nos juntábamos de a compas, de amigos, pero en eso se empezó a gestar en la mente de Gabriel Montiel un proyecto al cual titularía como Mexmen, una serie la cual trataba de superhéroes, superhéroes morenos. Vamos, saludcita. Trooper, cerveza de Iron Maiden. Pongamos un fragmento de dos segundos para que no nos metan copyright. Ya, suficiente. Iron Maiden, patrocina. Entonces, vamos a reaccionar a los primeros capítulos de Mexmen, cuando inició literal el crew. Pues a ver, a ver qué flow. Lexibel, ahorita te visito. Dame 15 minutos y ya voy para allá. Espérame tantito. Vamos a adentrarnos. Este es el capítulo y me parece que es resubido. O sea, aquí marca como del 2014. Pero realmente esto fue de antes, porque se volvió a resubir la serie. No recuerdo por qué se llegó a poner en privado y se volvió a resubir. No recuerdo. Ya saben, ideas del chango mamón, ¿no? Como se le conocía antiguamente a hoy, Gaborever, tu morro. Estoy nervioso. Estoy nervioso porque es la primera video reacción que estoy haciendo en forma. Y esto, esto amerita un poco de metal. Pero antes de iniciar. Clorox. Toallitas para evitar el coronavirus. Nos limpiamos las manos antes de iniciar esta video reacción. Por favor, si no te has lavado las manos, voy a dar 5 segundos para que le pongas pausa. Y vayas a lavarte las manos, por favor. Bien, ahora sí podemos continuar. Todos limpios, higiénicos. Con esto, Mex Men, whatever, tu morro, volumen 1. Ok, vamos. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo vas con tus poderes? ¿Cuáles poderes, güey? Güey, tengo poderes, güey. Puedo convertir cualquier líquido en chocolate. Estás pendejo, güey. No mames, claro que sí. Este compa de aquí era el cartoon 16, algo así. Y era de las primeras relaciones que tenía Gabo con otros de YouTube, al menos que nosotros conociéramos. Y que integrara como tal a uno de sus videos. Y pues el güey era medio estafador, era lacra. Mex Men teaser. A ver, vamos a ver el teaser. Un amenazo. Un amenazo. Mex Men, la traición. A la verga, mensaje oculto, güey. Pongan en los comentarios qué refiere esto. Pongamos en contexto el pasado de Mex Men. El pasado de Mex Men involucraba, hasta donde tengo entendido y lo que nos contaba el wherever y podíamos ver a través de YouTube. Él se frecuentaba con muchos YouTubers. YouTubers que en ese momento, vaya, hoy son conocidos como pioneros, hablando de Zorlac. Y otros que no son ya ni siquiera tan sonados hoy en día. Y en esa vieja escuela de YouTube, cuando iniciaba YouTube México, se hacían mucho las cuestiones de video respuestas. Era como que se hacía el video y haz tu video respuesta. Y muchos hacían video respuestas sumándose a la conversación que alguien había iniciado. Alguien inició esta conversación de los Mex Men. En donde como que unos, hasta donde tengo entendido, como que tomaron bando de lo que eran los Mex Men. Los buenos, por así decirlo. Y otros YouTubers tomaron el bando de los que eran los Anti-Mex Men. Entonces, pues bueno, ahí se aventaban video respuestas de... Te voy a ganar, no puedes con nosotros. Y así era un hilo de video respuestas entre ellos. Entonces, así fue, según yo, como inició Mex Men como tal. Dejen buscar de esos Mex Men antiguos, güey. Así de, antes de que existiera Stan Lee, había superhéroes. Y estos en teoría en YouTube México serían Papazul. A ver si aparece. Este compró un señor que vivía en una isla. En el sur de... Él es el más querido del YouTube. Maldita sea, no están viendo la pantalla. Va de nuevo. Producción es Hermosillo. Hermosillo. Presenta... A su artista exclusivo. El Papazul. El, 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 el es el más querido del YouTube. El, 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 el Papazul. Esta es la vieja escuela de YouTube. Este compa que ven aquí con cara de rockstar. Era un güey que vivía en el sur de la república. Y literal tenía una chocita, tenía una choza. No sé si ahí vivía, pero sus videos eran ahí. Y este... Y era un señor que grababa videos desde, desde esa chocita. Sparrow versus el Papazul. Esto era la vieja escuela de, de YouTube hace 11 años. Saludos al Papazul. Donde quiera que se encuentre en alguna isla remota de tierras mayas. Bueno, ese era el Papazul. Así como el Papazul, había muchísimos personajes. Quizás hagamos después una video reacción a la vieja escuela de YouTube. Porque güey, era una vieja escuela en verdad. O sea, creo que la vieja escuela, si la pudiera definir, no solamente de YouTube. Sino de todos los ramos a nivel comedia, a nivel freestyle. Creo que la vieja escuela son como los que sientan las bases. Entonces, preparan a cabrones que se convierten en ídolos. Y después, la nueva escuela opta por ídolos a esos güeyes. Y se empiezan a crear así, escuelas y escuelas y escuelas. Entonces, para mí, en lo particular, la vieja escuela. O sea, wherever tu morres es una de ellas. Zorlac, Luzdep, Tato, El Criter, Laboratorio Network, Abejo. Bueno, un sinfín. Me marcaron y me instruyeron para poder yo hacer mis videos. Entonces, pues bueno. Este es el contexto. Este es el contexto. Como ven, se creaban historias a través de lo que ellos iban subiendo. Y bueno, después nace lo que es Mexican Power. Ya no Mexmen. Porque justamente se subió el capítulo, la serie de Mexmen. Y pasó la primera temporada, parte de la segunda temporada. Y después, ya estábamos en épocas de talán cuando fue la segunda temporada. Cuando empezamos como a reflexionar. Y de Gabo salió esta parte que decía. Es que Mexmen quizá nos podemos meter en broncas legales. Porque están los Xmen. Entonces, cambiémosle el nombre a Mexican Power. Entonces, se resubió la serie como tal. Pero este promo. Que aparece aquí del 4 de octubre. Si es de la fecha real. Este es un promo en el que Gabo nos compartió. Que quería hacer una serie de superhéroes. Y con el contexto que había ya sembrado entre los youtubers de ese tiempo. Entonces, quería hacer una serie. Se armó este promo. En donde nosotros no teníamos idea de lo que se iba a convertir Mexmen. Entonces, nosotros participamos. Pero aquí no había ni idea ni del personaje. Ni de lo que iba a tratar la serie como tal. Entonces, pues bueno. Esto es. Esto es. La impresión que tuvo Chava Flores. Cuando por primera vez. Se subió al metro. Este es el promo de Mexmen. Antes de que saliera. Ya como tal. Involucrando al Werber Tomorrow Crew. Veámoslo. ¡Espale! 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 El que tiene la cámara era yo. Tenía como. Me pusieron como cinta. Y una cámara aquí en la cabeza. Para que fuera en primera persona, güey. Y aquí aparecen diferentes personalidades. Que seguramente ustedes ubicarán. O quizás no. Este es Gabo. Vean sus nalguitas. Grabadas en las calles. Muy cercanas a Unitec. Este es Fede. Y este es Sirragram. Y bueno. Era el promo. Era el promo como tal de. De lo que se vendría. ¡Fuensica Power! Este es el que quiero buscar. El que quiero encontrar. Es este. Hoy es el quinto día sin ningún percance. Desde hace algunos meses. Pues he tenido. He tenido algunos. Poderes por así decirlo. No lo puedo creer. Es un poder de gran peso. He alejado amistades a mi novia. A mi familia. Y ahora tengo que luchar. Tengo que luchar. Este poder me fue concedido por algo. Y ahora. ¿No me crees que tan poderoso es? No sabes ni de qué hablas, güey. Te voy a enseñar, güey. Te voy a enseñar, güey. Primero tengo que hacer un ritual. Primero tengo que hacer un ritual. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Puedo convertir la leche en chocomilk. Y cualquier líquido. Sé que hay muchos con superpoderes como los míos. Así que. Sube tu video. Cuando recién Gabo propuso el pertenecer a esta serie. Nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a ser parte del elenco como tal. Del elenco estelar. Nosotros estábamos haciendo videos porque nos gustaba hacer. Y pudo haber sido en nosotros quizá de alguna manera el que quizás fuera como vamos a hacerlo por desmadre. Y ahí le vamos echando más o menos. Pero en cuanto nosotros vimos el video pasado. En donde él acomodaba la cámara. En donde él se postraba. Se postraba. En donde él ponía la cámara y acomodaba el cuadro para que fuera la toma perfecta. Al menos en mi caso. De una manera inconsciente. Supe que estaba con una persona que se tomaba las cosas en serio. Que tenía talento. Que quería hacer cosas. Y que nos estaba invitando a echar desmadre. Entonces inició la travesía. Y este es el volumen 1. Y bueno. Veámoslo como tal. ¿Cómo vas con tus poderes? ¿Cuáles poderes güey? Güey tengo poderes güey. Puedo convertir cualquier líquido en chocolate. Estás pendejo güey. No mames claro que sí. No mames no digas mamadas güey. No mames ese güey es uno de los Mexmen. Mexmen mis huevos pinche cara de Spencer. Güey yo puedo convertir cualquier líquido en chocolate güey. Te lo juro cabrón. A ver demuéstramelo. No mames pendejo. ¿Qué pedo? A ver güey demuéstramelo. No mames güey me la pelas. A la verga güey. Que estos pinches poderes cagados. Pinche puta ahorita vas a ver. A ver puto ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Whatever güero se convertiría en un Mexmen. Ahí quizás se estaba ocultando sus poderes. Así como no mames. Este güey es como yo. ¿Con qué no me creías cabrón? Pasas de verga. Sácame de aquí cabrón. A la verga la verga la verga pinche puto de niño. No. Whatever tu morro se habrá hecho malo. ¿Qué habrá pasado con el cartoon? Es cierto que se parece Spencer. No se pierdan el próximo capítulo de Los Mexmen. Suscríbete a la horchata güey. El Spencer cabrón. Si se parecía al Spencer güey. Y bueno. Ese fue el primer capítulo como tal. Y bueno continuemos. Continuemos. Me parece que este es el mismo. Ah no mames. Aquí ya nos estamos adentrando. En el soundtrack. Que marcaría toda una época. Discúlpenme. Pero la neta yo si me la creo. Sí siento que ese fue el soundtrack de 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 toda una generación que veía internet de manera amateur. No era un YouTube que dominaba toda la gente. Los papás hoy vemos que ya lo dominan a la perfección el YouTube. En ese tiempo no. En ese tiempo eran como güeyes. Los güeyes que que les gustaba YouTube. Que se les hacía interesante. Y que de alguna manera. Se interesaban por esta serie. Entonces. Pues lo que fue este. Este soundtrack. De Azul Antena. Aunque tú no estés. Pues marcó. Marcó tu una época. Y fue una rolota. Fue un. Para mí es. Yo cuando escuchaba. Esa canción. Me transportaba. Ahorita. Más adelante la escucharemos. Más adelante. Es cierto que se parece Spencer. Es cierto que. Bueno. Este fue el mismo capítulo que acabamos de ver. Imbécilamente por mi culpa. Me parece que este ya es el capítulo. De Mexica Power. Mexmen. Con esto sí ya inicia. Inicia todo. 21 de octubre 2010. Un millón y medio de reproducciones. Vamos a darle a la video reacción. Ya nos aventamos mucho contexto. Ya es suficiente de Blizz Blast y Jim Ham. Vaya al grano maldita sea. Y en capítulos anteriores de los Mexmen. He tenido. He tenido algunos. Poderes por así decirlo. Mexmen mis huevos. Pinche cara de Spencer. Güey yo puedo convertir cualquier líquido. En chocolate güey. Te lo juro cabrón. A verga. A ver demuestra una. Yo creo. Que Gabo como que de alguna manera. Estaba sin quererlo. Haciendo un pequeño casting. A través de los videos con los que. Nos proponía. Y los que. Hacía en general. En donde participábamos. Como para ver si actuábamos bien. Y al final. Resultó. Pues el elenco que fue. Vamos a continuar viendo la reacción. Pero antes voy al baño. Es el viernes 27 de marzo. Del 2020. A las 3.37. De la mañana. Continuemos. Hoy presentamos. El llamado. Ándale güey. Güey no mames güey. Si me siento bien mal por el cartoon güey. No se lo merece. Es que no mames güey. Te pasaste de verga. Sí. Pero ese güey me provocó. Y pues obviamente. Pero no mames. Te lo comiste. Ahí el güero era. Una persona totalmente ajena a nosotros. Era como. El enigma. La ecuación del güero. Que se junta con el güerever. Que si de por sí. El güerever era extraño. Que tuviera un amigo güero. Que nunca habíamos conocido. Pero que lo metiera a este pedo. Fue muy interesante. Sí güey. Ojalá pudiera hacer algo. Para redimirlo. Güey. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Cuál güey? Güey. No lo veas güey. ¿Qué pedo güey? No hay nadie ahí cabrón. Güey. Ese güey de azul güey. Pinche güey raro. ¿Qué pedo? Está raro. ¿Quién eres? Señoras y señores. Desde enamorándonos. El guacha guacha cabrera. Un güey que era cagado. Por el simple hecho. De ser el guacha guacha. Y creo yo. De las historias más bonitas. Porque al final. Después de tiempo. Que pasan las cosas en el crew. El guacha guacha. Participa. En los videos del wherever. La gente lo acepta. Lo adopta. Lo quiere. Y salta. A. El programa más famoso. En la televisión mexicana. Que se llama. Enamorándonos. Andando con una MILF. Bueno. El guacha guacha. Aquí. Se presentó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué traes esa capa? Ya sé qué es lo que tengo que hacer. No mames. Esta era la cabina de radio. Donde. Eran nuestras clases de UNITEC. Muchas grabaciones. Se dieron ahí. Bueno. Veámoslo. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí. En la estación del momento. 104.7. No se despeguen. Hoy vamos a tener una presentación. Súper especial. Y. Hoy. Bueno. Tengo una información muy importante. Que me acaba de llegar. Les voy a presentar. Son los superhéroes del momento. Mexmen. A ver. Cuéntenme. Poncho. Güero. ¿Cómo está todo? Hola. 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 Bueno. Si Gabo tiene algo. Es que reconoce el talento enseguida. Vean como. Bueno. Según yo. Según yo. Esta morra. Pues era como. Va. Grabemos. Y la morra lo hace bien. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí. En la estación del momento. 104.7. No se despeguen. Hoy vamos a tener una presentación. Súper especial. Hoy. Bueno. Tengo una información muy importante. Que me acaba de llegar. Les voy a presentar. Son los superhéroes del momento. Mexmen. A ver. Cuéntenme. Poncho. Güero. ¿Cómo está todo? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Pues. Antes que nada. Hola a todos los radioescuchas. Personal docente. Maestros. Compañeros. Y padres de familia. Que nos acompañan y nos escuchan. Mames. Su jefe de Gabo. Güey. Este es el papá de Gabo. Que después se convertiría en nuestro abogado para salir de las redes de Talán. Queremos convocar a todas las personas que tienen poderes. Algún poder en especial. Sabemos que hay muchas personas allá afuera. Mames. Y bueno. Si están allá afuera. Esta es la señal que estaban esperando. No están solos. Si están escuchando esto. Son la resistencia. Ay. Soy John Connor. Que tengan bonito día. Bueno, bueno. Venimos a convocar a ser parte de los Mexmen. Necesitamos su ayuda. El mal cada vez tiene más poder. Hay gente que utiliza su don para hacer el mal. Y si no los frenamos ahora. Puede acabar el mundo. Los esperamos en el centro de convenciones. Oscar Xolash de Pingo Obregón. No pagues inscripción. Empezamos en octubre. Pues ya lo saben chicos. Que información tan importante. Por favor apóyanos. Si tienen algún poder o algo. Vayan con los Mexmen. Y bueno. Nos vamos con una canción. Con el grupo del momento. Los niños del campo. Y la canción se titula. 17 años. El grupo es muy bueno. Escúchenlo. Ay. ¿Qué creo es? Bien. Pasó el tiempo del copyright. Como debe de ser. No sé güey. Pero ya es tarde ¿no? Es tardísimo güey. No ha llegado nadie. Creo que nadie escucha ese pinche programa. ¿Ves? Te dije güey. Mejor no hay que hacer eso. Puche mamón güey. Tú la tuya pendejo. ¿Por qué nabas güey? Con este güey. ¿Por qué güey? No te ve. No te ve. Ni le digas nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí al guacha guacha ya se le había subido. Pues bueno. Me da mucho gusto que hayan venido. Y pues solo muestran lo que tienen. Ay. Señoras. El Israel. Hacer una presentación de cada uno. El Israel. El güey emo de la escuela. El güey que sacaba puro 10 en la escuela. Las mejores calificaciones. Las tenía ese cabrón. Y era un caso especial güey. O sea. Yo sí me llegaba a preguntar. ¿Qué pedo con Israel güey? O sea. Los nerds a los que estoy acostumbrado. No son así. No juegan fútbol. No cantan bien. No andan con un chingo de morras. No son amigueros. No se la pasan en la escuela. Sin qué hacer. Y aparte les va bien güey. Les va bien en la escuela. Entonces. Es buen pedo el güey. O sea. ¿Qué pedo con este cabrón? Fue el primer güey al que le hablé. Y bueno. Desde ahí. Se convirtió en mi bye friend. Hola. Yo soy Mr. Camouflage. Y quiero ser un Mixed Man. Miren mi poder. Pa. Funky. Fede Nasty Boy. Federico. Si bien a lo mejor otros tenían. Como en el caso de Israel. Y en el caso mío. En donde nos frecuentábamos por el fútbol. En el surtido rico. Federico plenamente. Su convivencia era solamente para los videos. Entonces. Creo que pasó las eliminatorias cabrón. por su talento al momento de estar frente a cámara. Faster of Muppets. Let's get it together. Hola. Yo soy el Faster of Muppets. Quiero ser un X-Men. Tiene mi poder. Ese pinche Federico. Ese pinche Federico. Era muy apartado. Siempre estaba como. Juntándose con el wey que conocía. Este. Y estaba con ese wey. Raramente estaba ahí. Echando desmadre como tal. Pero era. Era cagado. Ay verga. Ahí tenía mi barbita de chivito. Mis tenis de torta. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Qué poder haces o qué? Puedo hacer de todo. Control el tiempo. Congelo personas. Puedo hacer que se queden dormidas. Es más. Ni la cámara me pueda apagar. Puedo convertirme en hielo. A ver. Es que me desvelé. Pero sí puedo. A ver. ¿Otro poder? Puedo hacer esto. ¿No? Ok. Estás dentro. Gracias Gabo. Gracias por integrarme. Muy bien muchachos. Ahora que son parte de los Makes Men. Vamos a salvar al mundo. Y tenemos que salvar el anillo que no caiga en manos de Mordor. oye, pero a ver hazlo, haz algo. Desaparece. Está bien. ¿Sí? No desapareciste güey. Rarísimo. ¿Quién eres? Guasa, 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 guasa. No mames. No mames. Estaba saliendo. Ya. Necesitamos su ayuda. El mal cada vez está. Pues. Sí. Va. Otra vez. Otra vez. Tú también. Los esperamos en el centro de convenciones. Oscar Xola Xotepina. Pobres. Otra vez. Ay. No manches. Señoras y señores. Este. Este fue el capítulo. Donde nos integramos con el crew. ¿Cuándo saldrá Mexmen? Días del futuro. Días del pasado futuro güey. Cabrón. Sí. Sería muy bueno güey. Cuando Whoever era humilde y tenía su playera de cómics. Ahí Fede tenía la voz de CJ. Pues. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con esta rolota. De Aunque tú no estés. De Azul Antena. De Azul Antena.